Hola amigos, les voy a enseñar a preparar un telemotito, este no incluye vino, porque somos chiquititos. Ahora vamos a empezar, primero, el helado, segundo, el jugo de piña, tercero, hagan harina. Vindo por el INEPA, Karim y Fentil, a pesar que somos pocos, vamos a sobrevivir. Y al Checo.